Hola a todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en nuestro canal y bueno en esta ocasión no vengo con un tutorial sino vengo con una noticia que surgió hace más o menos un mes o así en donde pues Neuralink presentó en un streaming un dispositivo funcional para poder leer la actividad del sistema nervioso supongo que conocéis Neuralink es una empresa que aspira a conectar cerebros y ordenadores y es de los MOOCs del CEO de Tesla de SpiceX el fundador de Paypal vamos supongo que lo conoceréis y este hombre dice que seremos capaces de integrarnos con una inteligencia artificial e incluso llegar a pasarnos música al cerebro entre otras cosas os dejaré luego el enlace a la noticia bueno por si no lo habéis visto e iré intercalando por aquí seguramente a lo largo del vídeo pues parte del streaming que hizo el otro día en directo donde explicaba o daba las primeras nociones de este dispositivo en el que van a empezar las pruebas con humanos o ya tienen la aprobación del FDA americano para empezar las pruebas con humanos aquí lo cuenta que han obtenido la autorización por parte del FDA en el mes de julio hasta ahora pues habían trabajado primero con ratones y ahora con cerdos la idea de este Neuralink es coser hilos a lo largo de a lo largo del cerebro de la superficie del cerebro que permita la comunicación con el exterior básicamente quieren hacer como una interfaz cerebro-máquina con un alto ancho de banda y en teoría los implantes y sensores y electrodos que van a ir en el cerebro son de tamaño microscópico tienen un tamaño de entre 4 y 6 nanómetros o sea micras decir que un pelo humano pues esos son entre 15 y 100 micras ya en 2019 pues Neuralink aseguró haber hecho 19 trasplantes con ratones con un éxito del 87% y haber registrado en la función de 1500 neuronas este año pues ya están trabajando con con cerdos no por su similitud al cerebro humano supongo y bueno pues aquí veis que le pusieron sensores en el morro al cerdo y que olía o se excitaba con la comida que se le ofrecía bueno en función de las actividades que fuera a ir realizando también ha mostrado cómo está detectando el movimiento del cuerpo del cerdo encontrando tendencias repetitivas de los datos obtenidos y bueno pues estos que lo van a empezar a utilizar a experimentar ya con humanos según el ceo pues la operación es similar a digamos a una operación láser y que no debería tener mayor problema de hecho tienen una máquina ya encargada de hacer este tipo de operaciones y que se supone pues que no debería ser demasiado compleja y que para futuras actualizaciones pues sería fácil digamos poner y quitar estos chips o eso es lo que ha comentado este hombre por eso dice aquí Elon Musk que apenas ocupa el tamaño de una moneda este dispositivo y que para colocarlo el humano hay que realizar una pequeña incisión en el crán y colocarlo dentro según él pues el proceso lo hace un robot y no tardará más de una hora aquí os pondré imágenes de este robot a la hora que a la vez que os estoy comentando el vídeo y bueno pues este hombre dice que pretende utilizarlo pues aparte de poco digamos como la interfaz entre el cerebro y la máquina pues una de las ideas que tiene es pues resolver problemas mentales y de la espina dorsal por ejemplo para la gente inválida mandar señales desde la interfaz vía digamos bluetooth a un dispositivo y poder manejar el dispositivo desde la cabeza el problema es que este neural link aparte de poder leer en la cabeza parece ser que tiene la idea de que también pueda escribir digamos con lo cual bueno ahí ya esto empieza a ser un poco más conflictivo no entraría el debate filosófico y luego nos queda la duda también de si este hombre de si Elon Musk pues no nos está vendiendo humo no yo creo que este tío se ha fundado Paypal si ha hecho lo de Tesla los coches eléctricos al día de hoy pues digamos que están a la orden del día o van a estar cada vez más a la orden del día gracias a esta compañía está con el tema de space x para ir a martes vamos quiero decir que torpe no es no o sea que viene con un bagaje impresionante este hombre aparte de él supongo que estará rodeado pues del mejor equipo no porque él solo pues evidentemente no puede hacer nada pero quiero decir que tiene fiabilidad en otros proyectos que ha hecho de este tipo aquí nos dice que aparte de la información del cerebro también quiere que pueda escribir de momento no está escribiendo pero quieren que pueda escribir en el cerebro y la idea es que este bueno pues este dispositivo no leerá las señales y las enviará y les enviará a un dispositivo bluetooth a un dispositivo como pues un smartphone una tablet cualquier cualquier dispositivo que tenga conexión bluetooth problema de esto es que por lo que si no para meter algo en la cabeza que nos está leyendo la mente digamos aunque ahora mismo está empezando simplemente con señales nerviosas pinta peligroso no pinta complicado no si siempre es utilizado con con fines bien intencionados bueno pues quizá está bien pero todo el mundo sabemos que el humano al final pues acaba tirando por el camino de sacar el máximo beneficio ya sea para el bien o para el mal no da un poquito igual aquí estamos viendo ahora en pantalla pues como el cerdo para el dispositivo va leyendo va leyendo lo que va leyendo las señales en vivo y en directo del cerebro del cerdo y lo va mostrando en un dispositivo en pantalla bueno en realidad suponemos que lo está haciendo estamos viendo en pantalla esta imagen pero no sabemos si realmente es esto es un montaje no pero en principio si ya tiene la aprobación del fda para pasarlo a hacer las pruebas con humanos pues entiendo que la habrán analizado y habrán y habrán dado por hecho que bueno que esto puede llegar a ser posible y que en principio pues no tiene daños para el humano no si han empezado a hacer estas pruebas nos comentan que al colocar el chip pues que no será doloroso que el robot este que han hecho digamos el robot este tejedor de hilos o como quieran llamarlo pues no lo implantará y ni va a ser un proceso doloroso ni siquiera vamos a sangrar por lo que dicen y nos comentan aquí también la noticia que enero al link necesita ingenieros que tengan conocimientos y experiencias con productos electrónicos relacionados con la salud recuperables en general por lo que nos viene a decir aquí él lo comparaba digamos con estas pulsuras que te pones fit que te cuentan los pasos que te cuentan las calorías que te cuentan las horas que está durmiendo el descanso pues lo quiere asemejar a eso problemas que esto no es una pulsera que te pone sino que va incrustado directamente en la cabeza y bueno pues una de las pedas que yo le veo es que si este aparato está conectado al cerebro pues no sabemos qué información nos está recogiendo de la cabeza con lo cual puede ser una intromisión una intromisión bastante bastante importante en nuestra vida privada quien decida ponerse este aparato o quien decida comprarlo si lo miramos por la parte de que puede que puede ayudar a pacientes con paraplegia con parkinson con enfermedades motoras pues bueno pues es muy buena noticia pero bueno vamos a ver por dónde tira esto porque seguramente pues más que enfocado para ser para venderse con un producto terapéutico pues estará enfocado para el público en general al final en los books es un empresario lo que le interesa es el dinero y gente con paraplegia hay una cantidad por la gracia pero gente sin paraplegia hay mucho más con lo cual pues supongo que enfocará el dispositivo a este tipo de gente aunque puede puede llegar a utilizarse pues como digo también para enfermedades o lo quiera estar vendiendo ahora mismo como 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 esto para bueno pues para tener una mejor imagen y para potenciar que vayan ingenieros y gente a trabajar en y mejorar este producto no desde luego dinero parece que este hombre no le falta desde el momento que vendió paypal no sé en qué año lo vendió pero hace ya unos pocos años que lo que vendió paypal vamos a mirarlo ya por curiosidad en qué año vendió en qué año vendió paypal vamos a buscar paypal fundador si queréis desde entonces pues no creo que este hombre tenga ningún tipo de problema económico además luego el resto de empresas que queda haciendo pues parece ser que tampoco le ha ido mal porque porque ten la pues pues ya veis bueno pues la fundó en el 98 y digamos y ya veis que la compró ebay en el 2002 y pues no sé si vendrá por aquí el importe pero vamos no creo que la vendiera barata con lo cual pues aparte de paypal pues luego pues tenemos el tema de tenla y el tema de spacex de los cuetes y tal que qué bueno que el tío parece que en temas empresariales le va bastante bien el problema de esto es que bueno supongo que para uso terapéutico muy bien para quien tenga este tipo de problemas pero creo que el mercado general no va a ser para para uso terapéutico no a lo mejor me equivoco pero bueno y pues que me gustaría que me contaréis vosotros vuestra opinión en los comentarios si pensáis que es un gran avance si pensáis que este hombre simplemente nos está vendiendo humo si creéis que es tal intromisión en la intimidad de las personas que no compensa no porque a mí lo que digamos más me ha llamado la atención es que pretenden aparte de leer lo que la señal nerviosa digamos pretenden escribir también en tu cabeza con lo cual bueno esto es peligroso sin tener conocimientos a nivel digamos profundo de cómo funciona internamente este dispositivo o cómo es posible hacer esto simplemente pues viendo las noticias y leyendo un poco y viendo un poquito el streaming en la presentación que ha hecho que os pondré que os habré puesto durante el vídeo enlace trozos del streaming que hicieron pero lo tenéis al completo disponible este streaming por youtube y nada nada más que contaros en el siguiente vídeo seguiremos con más cositas seguiremos con cosas de blazer seguiremos bueno pues con más tutoriales de código pero ya sabéis que de vez en cuando pues os traigo por aquí alguna noticia y bueno pues hasta me ha llamado bastante bastante la atención digamos que la interfaz hombre máquina está cada vez cada vez más cerca de con de conseguirse no si es que este proyecto pues finalmente sigue adelante y nada me interesa vuestra opinión si me la queréis poner en los comentarios pues podemos abrir aquí un pequeño debate por lo demás siempre darte al respeto claro si no en el comentario viene con insultos o viene con algún tipo de este cosa inmediatamente lo voy a eliminar o sea que vosotros veréis como queréis expresar vuestra opinión si es que queréis hacerlo por el momento pues nada más que contaros bye bye hasta luego chicos